Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Antes de empezar el video que va a ser muy pero muy épico va a estar lleno de acción como siempre les quería hacer un pequeño aviso, así que acuérdense de mirarse el video entero para no perderse nada y básicamente lo que les quería avisar es que como lo que están viendo en pantalla, la caja de ítem de streamer, por primera vez hay un drop en Twitch que se obtiene suscribiéndose regalando una suscripción o resuscribiéndose a un canal, es decir, si ustedes van a mi canal de Twitch, que el link está en la descripción se suscriben con tier 1, 2 o 3 o regalan una suscripción, van a recibir esta caja de streamer que puede almacenar todos los ítems de streamer como pueden ver acá, y ustedes dirán Bugs, pero yo nunca voy por el cap, ¿para qué la quiero? Bueno, primero que nada es una caja única que la van a tener a partir de acá todos los webs, es decir, que no la van a perder nunca, y segundo, pueden utilizarla para guardar 154 millones de rublos, por cada billetera de wheelers entran 2 millones de rublos y acá en esta caja tienen literalmente 77 espacios, es decir que pueden utilizar esta caja para guardar 154 millones de rublos y también la pueden utilizar para guardar comida y agua de streamers, que son estas ratcolas y los sprats, que no son nada caros, así que si quieren guardar comida y agua de una forma súper cómoda, que son estas dos más guardar un montonazo de rublos en la billetera de wheelers, lo pueden hacer con esta caja de forma extremadamente cómoda y si van por el capa, en vez de tener tirado todos estos ítems por todo el inventario, los tienen guardados en esta cajita, que está muy pero muy buena la manera de obtenerla es extremadamente simple, lo único que tienen que hacer es entrar a la página de Tarkov a su perfil, vincular su Twitch, que va a estar ahí del lado derecho, lo vinculan y una vez que lo vinculan, van a mi canal se suscriben, regalan una suscripción lo que ustedes quieran y se los va a enviar directamente al inventario de Twitch y de ahí al inventario de Tarkov, van al perfil nuevamente bajan un poquito, cliquean y les va a enviar la caja al juego cabe destacar que esto no funciona con suscripción Prime, muy pero muy importante tiene que ser sí o sí con Tier 1, 2 o 3 no funciona con Primes, así que no lo intenten, es una caja que está muy pero muy buena la pueden obtener solamente del 2 al 8 de septiembre nada más, así que asegúrense de no perdérsela, suscríbanse al canal que les dejo el link en la descripción, ahora sí amigos, lo dejo con este hermoso video, acuérdense de dejarme un like y un comentario, por favor y nos vemos en el próximo no sé cómo todavía no implementaron algún sistema, tipo, vamos a suponer, ¿no? que para escuchar música en el stream tengas que vincular tu app de Spotify a Twitch, por ejemplo y que se linkee el tema que esté escuchando el streamer al Spotify de los demás que tengan la app linkeada y que cuente los streams, listo algo así y ahí al revés, cada vez que un streamer escuche música los artistas se vuelven millonarios, porque van a estar compartiendo la música con un montón de gente o claro, debe ser un quilombo, me imagino oiga, che, ¿cuál es la diferencia entre sick y dogs? pone sick case, dog case y fíjate qué es lo que pueden almacenar cada uno y el espacio que tienen en la wiki y ahí te vas a dar cuenta rápido básicamente almacenan diferentes cosas y tienen más o menos espacio entonces depende del mapa que vayas y lo que hagas si vas a revisar muchas cajas fuertes te conviene llevar dogs si no vas a revisar cajas fuertes te conviene sick si sos de matar muchos jugadores te conviene sick y así a ver, la verdad si sabe así mejor puto feo lo harían con prime music, no puede ser no sabía ni siquiera que tenía música los de Amazon pero es absurdo el copy si realmente se retroalimenta que puedo escuchar retroalimenta retroalimenta no, el tema es que man what the fuck esos chabones están haciendo test drive avanzado necesito subir al techo urgente tacho, mierda el pibe murió de una que carajo le había pasado a ese chabón y por qué llevaba esa arma what the fuck raro la bala le entró por el puede ser, sí es lo mismo que un boliche bueno, pero los boliches tienen permisos para reproducir música específicos no sé, amigo no sé todo el tema del copy pero a lo que veis que en el streaming es eso Leif, gracias por los tres meses ¿cuándo das? gracias chabón M1 o G28 ninguna de las dos usa SR25 es el arma de tapeo suprema yo estoy usando M1 porque tengo una quest grande, amigo a esta altura de golpe M80, M61 bro ni siquiera vas a poder conseguir M61 pero cómo vas a necesitarla si tienen 6 de pena, amigo no, no M80 te sobran para prácticamente cualquier pelea que vayas a tener literal estás full sobrado con M80 a esta altura full sobrado doy la concha de mi madre chispa gracias por el Prime che amor ¿con la comida? ¿qué carajo pasó? ¿no llegó nunca más? ¿y por qué no me avisaste? ¿es cómodo? ¿eh? boluda ¿dónde está la gente? huy la cucha de mi madre ¿que 28? mierda 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 pero recontra mierda ¿qué es eso? huooooooooooooooo ¿qué es eso? ¿qué es eso? MI PECHO ME VALE VE- IG28 mira MI PECHO ME VALE VE- Que puta locura No tengo pecho amigo No hay nada que pueda hacer acá Literalmente nada Hay otro pibe más ahí abajo encima Trabajo el prado No hay nada que no cesarese Trabajo el rato No hay nada que no le hagan Trabajo el rato En la leche La puta que lo parió Y ahora que hago No sé Muero el primer tiro que me peguen Una acá silenciada todavía Anda a cagar Cuanta gente hay acá amigo Cualquier arambre de puga que roce Cualquier cosa morí Con el pecho Uff Gracias logo No sé cómo hacer para irme vivo man Porque acá ya el desafío es irse vivo literalmente ¿Qué pasa cuando perdés el pecho? El pecho es una de las partes vitales El tórax No lo podés recuperar operándolo Y a partir de ahora Cuando recibas uno de daño en el tórax O te quedes sin comida y agua O te roces con un alambre de puga con el tórax O te peguen un tiro en el tórax De cualquier cosa literalmente Morís ¿Por qué? Porque tu parte vital está en cero Entonces cuando Cuando recibís uno de daño más ahí Morís Es automático Lo mismo cuando quedás en cero de comida y agua Morís Aún así el win Contra esos pibes no se los lleva a nadie Así que estamos bien Por más que moramos Da igual Les metimos los huevos en la cara Bueno A ver Tratamos de irnos Intentemos lo Dudo mucho que pueda Pero vamos a intentarlo One tap Y ahora es donde se da vuelta y me mata Me encanta boludo Porque puedo matar a Dos pms fulles boludo Mientras me pullean yo sin tórax Pero no puedo matar a un scap corriendo Enfrente mío Tengo doble arma Esta basura igual no la quiero para nada La verdad creo que le saco los attachments Y la mando a cagar Eh, voy a hacer eso Ahora puedo recuperar esta mina Mientras camino o no? Si, ahora si Ok Me pegaron la fucking cabeza Me tienes que estar jodiendo ¿Qué? ¿Qué mierda es esto hermano? ¿Qué mierda es esta raid? ¿Y este chabón de la KM al lado? No, no lo puedo creer amigo ¿Qué carajo? El chabón me apuntó a la cabeza Y dijo lo mato Pum Me pegó Ricochet ¿Ricochet o me salvó? No, si Ricochet ¿Qué carajo fue eso amigo? ¿Qué carajo fue eso amigo? Die, 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 die ¿Qué carajo es el baño? Ah Dale teer, dale teer Hijo de puta Que mierda fue esa raid chon Que locura Un kill, dos kills, tres kills, cuatro kills, cinco kills A partir de acá sin pecho Toda la raid Holy shit Dejen like y suscribanse Mama Pero boludo, por favor ¿Me ayudas? ¿Me ayudas una puta vez? ¡Una! ¡Gracias!